El artículo 553 de nuestro Código faculta al juez ante el incumplimiento de una sentencia a imponer medidas razonables según el caso. Hay que entender que el acceso a la justicia no sólo debe garantizar a que un reclamo llegue, ¿no es cierto?, a los estados del tribunal, sino obtener la sentencia y que esta sentencia se pueda cumplir. Ante el incumplimiento de la misma, y tengo entendido que este incumplimiento es reiterado por parte del Papa, el juez puede optar por medidas razonables para el incumplimiento. Tenemos que tener presente que estamos hablando de un derecho alimentario. Entonces lo que prima es el interior superior del niño, niñas y adolescentes. Hay que entender, ¿no es cierto?, que estamos hablando de alimentos. O sea, no es dejar indilgente a una persona, pero si no estamos cumpliendo como es el deber alimentario hacia los niños, hay otras cosas que tampoco podemos hacer. Por ejemplo, ir a la cancha. O sea, hay que analizar siempre el caso concreto si es que no está pudiendo o no está queriendo. Pero está completamente facultado el juez en imponer medidas razonables ante el incumplimiento reiterado en el deber alimentario. El juez de nuestra ciudad, por ejemplo, ha privado de renovar el carnet de conducir. Obviamente se opta por todas las medidas coercitivas a los fines de dar cumplimiento al deber alimentario. No solo tenemos que garantizar el reclamo, sino que tengamos una sentencia y que esa sentencia se pueda cumplir. En nuestro estudio tenemos casos en donde esta sentencia, al no ser cumplida, optamos por pedir medidas razonables al juez y en casos puntuales, por ejemplo, más allá de estar inscrito en el libro de dadores demorosos que no hacen al cumplimiento por parte del principal obligado, bueno, se ha optado, por ejemplo, por la medida de no volver a renovar el carnet de conducir. Prohibir salir del país es otra de las medidas por las cuales se puede optar. Es lamentable llegar, ¿no es cierto?, a dichas instancias porque estamos hablando de derecho alimentario, o sea, de niños, niñas y adolescentes al cual el Estado debe responder a esta tutela y tiene que ser efectiva. Tenemos que tener una sentencia de fondo que sea razonable y a la vez que esta sentencia se cumpla. Si no se cumple, ahí entra, ¿no es cierto?, la creatividad de nuestros jueces, de poder optar por medidas razonables a los fines de dar cumplimiento a lo que el juez resolvió y que tiene autoridad para hacerlo.